Familia de Pasión Fútbol, nos encontramos muy bien acompañados porque esta vez tenemos algo diferente, algo que ustedes se van a quedar wow, porque nosotros ya quedamos muy sorprendidos y estamos nada más y nada menos que con José Vázquez, él es coleccionista de cosas de fútbol, es apasionado del fútbol, pero bueno, antes de empezar y de saber por qué empezó a coleccionar, me gustaría presentar a mi compañero y jefe, Hugo. Hola, ¿cómo están familia de Pasión Fútbol? Qué gusto estar aquí con ustedes y saludarlos, pues bueno, hoy sí cambiamos, como dice Lau, la temática de todo, no hay programa, hay entrevista, pero muy interesante saber todo lo que hay aquí porque es prácticamente oro molido, todo lo que van a ver aquí y ahorita el buen José nos va a platicar, hay mucha historia, hay mucho, mucho de qué saber, entonces pues quédense, no se despeguen aquí en Pasión Fútbol donde las pasiones se encienden. José, nos gustaría saber cómo empezaste, porque ahorita nos comentabas que más o menos tardaste, me imagino que más de 40 años en todo esto que es impresionante, ¿cómo comenzaste y qué fue lo que te motivó a empezar a coleccionar? Yo tengo 49 años y de los 9 años o antes de los 9 años empecé a juntar todo, yo le voy a las chivas, pero empecé a juntar, había unas revistas que se llamaban Balón, Penalty y otros nombres que no me acuerdo ahorita, de los años 80 y cada semana compraba las revistas, salía un póster a medias y son los que empecé a pegar uno por uno cuando iban saliendo, por eso son 40 años lo que tengo juntando esto porque venían de a uno, de uno un póstercito y los iba pegando y también aquí es una parte que está sola, aquí tenemos una zapatería, y vendemos zapatos y aquí ya estuvo solo y empecé a llenarlo aquí de esto, de lo que me gusta, en vez de que estuviera arrumbado, aquí lo llené yo de cosas de fútbol. Oye, nos comentabas del equipo de tu papá, ¿cómo surgió esto que también tienes aquí cosas que representan a ese equipo que me imagino que representa bastante en tu vida? Sí, el equipo era de mi papá, el equipo se llama equipo Yañez, este equipo duró 34 años, aquí jugaron jugadores de todas las épocas que jugaron en la primera división y de lo del equipo, pues ahí me llegó la afición a mí y mi papá le iba a las chivas también, yo hoy empecé a juntar poco a poco cosas de las chivas y como tenía mucho espacio aquí ya le empecé a meter a todos los equipos y ya fue diferente, pero del equipo ahí me viene la afición del equipo de mi papá. Perfectísimo. Oye José, preguntarte, ¿qué jugadores o qué exjugadores más bien de aquella época fueron los que jugaron con ustedes? Digo, para que más o menos la gente se dé una idea, una probadita de quiénes eran los que estuvieron con ustedes de aquella época y que tuvieron el honor de jugar aquí, pues aquí en el barrio de con ustedes. Pues aquí jugaron todos los hermanos Castañeda, Lupe, Juan Manuel y Martín, y muchos de aquella época que a lo mejor muchos ya no se van a acordar, Coruña Chavarría, el Pirri González que jugó en el Nacional, son muchos jugadores que ahorita no me acuerdo, pero fueron muchísimos de los años 70, a lo mejor mucha gente de la de ahorita no se acuerda de los jugadores que fueron en aquel tiempo, pero los más conocidos de los 90 para acá, todos los Castañeda. Preguntarte, ¿hasta cuál fue el último año que todavía jugó el club como tal? Yáñez, digo, afortunado que lleve mi apellido. ¿Hasta cuándo fue cuando dejaron ya de, ahora sí que como equipo, jugar por todos los trofés que ustedes ganaron? ¿Hasta qué año fue cuando ya dijeron, ya, ya, o que le quisieron parar, pues por decirlo de esta manera? Fue del 72 hasta el 2004. En ese tiempo falleció mi papá. El equipo yo lo quise seguir, ya no pude. Yo tengo una enfermedad que lo emocional me afecta mucho, y yo quise seguir con el equipo, nomás durante la temporada con el equipo. Me dijo el doctor, ¿qué quieres, fútbol o vida? Dije, pues, ¿para qué me hago? Era mucha la atención la que tenía y pues mejor. Preferí la vida, pero aquí seguimos en el fútbol, pero ya sin una presión. Pero aquí estamos todavía en el fútbol. Eso iba a comentar justamente, que de todos modos el fútbol es parte de su vida y lo vemos aquí, con este, podríamos decir, como un museo, ¿no? Impresionante. Y también me gustaría preguntarte, ¿sabemos que ha conocido a diferentes personalidades en el fútbol? Pero, ¿cuál es la persona que dice es la que más me gustó conocer? No, pues son muchísimos, muchísimos aquí. En días pasados vino Hugo Sánchez, ha venido el Concho Rodríguez, un jugador que jugó en las Chivas en los ochentas, el Willy Gómez, que también jugó en las Chivas en los años setentas, el Lento López, uno que jugó en los Pumas en los años sesentas, de los que yo me acuerdo ahorita, pero todos se van sorprendidos. En aquel tiempo venía también el Ejín Cárdenas, jugó en el América, en las Chivas y en el Toluca. Y él era una persona muy especial, ya falleció. Él seguía jugando fútbol llanero, y cuando pasó lo de la pandemia, volvió a jugar él en un equipo llanero. Pero lo malo, que ya había tenido tiempo sin jugar, y quiso jugar dos partidos, fue en la mañana un partido, en la tarde otro. Y en el otro partido que jugó en el medio tiempo se sintió mal. Le dolió el pecho, y fueron a llevarlo con el doctor, y te murió de un infarto. Y él es uno de los mejores amigos, porque era muy especial para muchas cosas. Y vivía para el rumbo de Plaza del Sol, y llegó lo de la pandemia, tirarme a hablar por teléfono, y me decía que quería venir, pero no podía. Y no se pudo, ya después pasó lo de su enfermedad, y pues ya se nos fue, y es uno de los mejores amigos que he tenido. Pero ha habido muchos, 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 que ustedes por la edad ya no los conocen. Pero ha habido muchísimos. Me imagino, y qué fuerte, no qué fuerte historia, pero al final de cuentas es una persona que queda no nada más en su corazón, sino en el de muchos aficionados del fútbol. Oye, también preguntarte, José, ¿cuál es la fecha o el momento que más recuerdas en tu vida? A lo mejor, digo, como aficionado al fútbol, algún mundial de México 70, México 86, alguna de las finales que te tocó ver en el fútbol mexicano, llámese de Chivas o de algún otro equipo, que tú tuviste la oportunidad de estar en el estadio y que a lo mejor disfrutaste muchísimo, ¿con cuál te acuerdas bastante? El que me acuerdo más, el que ha sido historia para todos, aunque muchos no lo hayan visto, pero es el que ha hecho mucha historia, Chivas América, en el 82-83, cuando fue la bronca, que castigaron a muchos jugadores de las Chivas, y jugaron la final contra el Puebla. Celestino Morales, también un buen amigo, aquí ha venido conmigo, y en ese tiempo, él no podía jugar, porque estaba quebrado de una muñeca. Y el jugador que estaba en la Chivas era Estefano Rodríguez, pero también le tocó que lo expulsaran porque estaba en la pelea, y tuvo que quitarse la venda el yeso Celestino Morales y jugó. No jugó tan mal porque paró, a lo que me acuerdo, uno o dos penal, no me acuerdo. Pero es uno de los que más ha tenido recuerdo en mí, porque en aquellos años sí era clásico, ahorita ya es puro negocio. En aquellos años conocías la animación de todos los equipos de la primera, de todos, ahorita no, un jugador juega ahorita en un equipo, la temporada pasada se va otro, la otra a otro, y esto ya es puro negocio, no es fútbol. Tiene la identidad, ¿no? Sí, eso ya se perdió desde unos 20 años para acá, o más. De acuerdo. Oye, y cuéntanos un poquito ahorita de lo que mencionabas, de los trofeos, de las playeras, de los, bueno, toda la colección que tú tienes acá, como coleccionista del fútbol, y las playeras que tienes que te han regalado, por ejemplo, esa me imagino, bueno, porque yo te he preguntado ahorita afuera, de la grabación te mencionaba, de todas las playeras que me mostraste, que estaba viendo, que la verdad hasta yo me emocioné, de las playeras, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más te quedas? ¿O la colección de las chivas que tú tienes de chivas? ¿O alguna, a lo mejor otra especial, como la que tienes ahí de Argentina, el 86 azulito, que también está muy bonita, o alguna de México, ¿con cuál te quedas tú de todas esas playeras? No, pues no te puedo decir cuál, todas, todas las tengo ahí, volvemos a lo mismo, hace tiempo hablé con un muchacho que era coleccionista, y nos agarramos alegando que yo tengo más, que tú tienes más, y que yo le gira, ¿sabes qué? Si tú tienes más, yo tengo más, las playeras no se ocupan, eso es el más orgullo que tiene uno, que yo tengo esta camisa y que tengo esta, nunca las vamos a ocupar, yo te aseguro que de todas las que tenemos, si nos ponemos una diaria en cuatro o cinco años, no alcanzamos a ponernos todas las que tenemos, y para asegurarnos la vida, no la podemos asegurar, y te digo, nomás esto, eso es orgullo de mucha gente, mío no, porque yo ni las ocupo las camisas, pero me gusta todo, por eso lo tengo todo, pero pues es lo que nos gusta, hay que hacerlo, ¿verdad? Y hablábamos también detrás de cámaras, de que es también muy padre, porque no, como aficionado de las chivas, no solo tiene cosas de las chivas, es decir, tiene de todos los equipos, aquí veo cosas del Atlas, de la América, de la Selección, ¿cómo fue que empezaste a coleccionar también de otros equipos? O sea, ¿desde el inicio, o fue como empezaste de chivas, y de ahí seguiste a coleccionar más cosas? No, es que había una revista que se llamaba Balón y Penalty, y otras más que no me acuerdo ahorita, que ya desaparecieron todas, según por semana, como iba saliendo un póster, lo estuve pegando, así fuera del equipo que hubiera sido, así empecé, y como les decía hace rato, lo que están viendo ahorita, no se alcanza a ver todo, pero duré 40 años para hacer lo que está ahorita aquí, porque una semana salió un póster, otro, otro, y otro, y era largo el tiempo para hacer todo esto, pues todo lo que vieron ahorita, yo pegué cosa por cosa, tenía 8 o 9 años cuando empecé con esto, y yo ahorita pues ya le di forma, ahorita tengo cosas que ya no caben, ya quisiera tener otra finca igual que esta para pegar más. Ya sabe a quién se las puede regalar. Si la va a las chivas y... No, tengo todos los equipos, ya más adelantito ustedes me dicen, y tengo cosas para regalarles, el equipo que quieran, nomás me dicen con tiempo y las... Ya lo comprometí, no se crean, aquí somos muy promistas en Pasión Fútbol, pero la verdad es que sí es impresionante, aquí Hugo ya quería comprarle la de Argentina del 86, está aquí en negociaciones, sí, está muy padre, y a mí me enseñó un álbum, un álbum completo, no sé si tiene álbum también por equipos, pero vi un álbum completo de fotos de jugadores de la América, imagínense. Sí, tengo de todos los equipos de la América, tengo tres, y de todos los equipos tengo del 70 para acá, todos los equipos que ha habido, aunque sea de la América, pero también tenemos. De todos los equipos hay que tener, no hay que ser así. Oye José, pero también aparte del... ¿cómo se dice? De los álbumes que tienes de fotos, también tienes álbumes, obviamente de estampas, pues ahorita tú me mostrabas, antes de que llegara mi compañera Lau, en el 86, yo estaba viendo desde el 86, porque por ejemplo, yo no conocía desde el 86, la verdad, seando muy sinceros, ves a la Argentina de Maradona, ves al Brasil de Sócrates, de Zico, ves a... ¿Quién más estaba? La Alemania, la subcampeona, o sea, ves, y es un álbum que a lo mejor, bueno, en mi caso yo todavía no nacía, el álbum tampoco nacía, pero tú sí nacías, pues, en el 86, pero muy bonito, y de ahí ya partes, y por ejemplo, los periódicos que también me mostrabas, de todo que tienes de esto, de lo occidental, y toda que tienes las fotocopias, del campeonísimo, o sea, imagínate todos esos recuerdos, que a lo mejor la gente, no sabía desde entonces, que tu papá guardaba, y que te los heredó a ti, o sea, imagínate la emoción, la nostalgia, ¿no? Sí, pues esto te digo, que hay quien tiene su gusto, me gusta el fútbol, y sí tengo muchas cosas, que a lo mejor no se ven en cualquier lado, del tiempo que tenemos juntando, y luego me da, tengo suerte, a veces cosas me regalan, a veces, sin querer las yo, se las pido, y me las dan, me las venden, y aquí me echo de muchas cosas, ahí enfrente, no sé si me lo pueden pasar, tengo un boleto ahí, del mundial pasado, que me trajo un amigo, es el negro que está ahí, me trajo un amigo, del mundial, estaban vendiendo allá, boletos especiales, del mundial, y así te digo, me echo de muchas cosas, los amigos me, me han regalado, este es un boleto, conmemorativo, que vendieron allá en el mundial, se acaba de pasar, y no vendían, nomás le vendían uno, a cada persona, porque eran pocos los que tenían, y me trajo este un amigo, y también tengo boletos, de los partidos de México, en ese mundial, me los trajeron ya, en micados, y ahí los tengo también, de adorno, para que luzcan, y lo que les digo, de muchas cosas, me echo así, vienen aquí, y ven, las cosas que tengo, y muchos dicen, sabes qué, te los vamos a traer aquí, porque cuando nos muéramos, se los van a tirar la basura, y mejor aquí, tú se los vas a cuidar, yo les digo, sí, aquí tráiganmelo, si en 20 años, todavía vivimos, vengan, y aquí van a ver sus cosas, y así me echo de muchas cosas. Está padrísimo, porque justo, o sea, hay personas, que inmediatamente, piensan en usted, y dicen, se lo voy a llevar, se lo voy a llevar a José, yo creo que piensan así, y qué padre, y así como dice, que se ha hecho de tantas cosas, es impresionante, y ya dijo, que de playeras, no podría elegir entre una, pero en general, de todo lo que tiene, hay algo que tenga como más, ese sabor especial, o ese, no sé, esa sensación de que es muy importante, sé que todo es importante, pero algo que tenga un toque más importante. No, pues lo que, lo que tengo ahorita, que, uno de los ídolos que tengo, el Concho Rodríguez, ya vino a visitarme, ese jugó en la Chivas en el 86, y es uno de los mejores jugadores que ha habido, que yo me acuerdo en la Chivas, él metió muchos pases, era jugador caracolero, y el gusto que tengo, a lo mejor de eso, que vino a visitarme, y como ustedes también, empezó a ver las cosas que tenía, y hay muchas cosas de él, y aquí, cosas que ni siquiera ha visto él, de su familia, cuando sus hijos estaban chicos, que tomaban fotos, y yo le, le regalé muchas fotos, para que las tuviera, y se fue, vino de León, vive en León, vino en la mañana, y se fue en la tarde, en un día, quiso conocer aquí lo mío, y, pues me tocó conocerlo a mí, eso es a lo mejor, lo que, más me ha gustado a mí, que vienen a visitarme mis ídolos, y, de lo que estaba diciendo tú, que muchas cosas que me dan, aquí atrás de mí, está una bufanda, de las Chivas, cuando fueron a hacer la, pretemporada, a España, tengo un amigo, que se llama Daniel Miranda, no sé si ustedes lo conozcan, es, es un aficionado a las Chivas, pero más que yo, pero para los partidos de fútbol, donde juegan las Chivas, en todo el mundo, ahí él va y los visita, y esa vez fue a la pretemporada en España, y me trajo esto, que tengo aquí atrás, te recuerdo y así, te digo, hay muchos, muchos más amigos que vienen, yo les cambio cosas, o les regalo cosas, me regalan, y, pues, esto es la, consecuencia de todo lo que hay. Padrísimo, la verdad, padrísimo. Oye, yo te quería preguntar, porque me dijiste, que hace, no muy, muy, muy lejano, hace un par de días, semanas, estuvo Hugo Sánchez aquí contigo, cómo es Hugo Sánchez, porque mucha gente lo cataloga de que es muy sangrón, que es muy payaso, que se siente como si fuera un dios tocado, pero tú que tuviste el gusto de venir, o que ya lo conocías de tiempo atrás, para ti cómo es Hugo Sánchez como persona, y obviamente, bueno, ahí nos podrás, ahí para que le digas a la gente, pues, que no tiene el gusto, que no más lo ve, pues obviamente ahí nos viene en los programas, ¿no? Sí, no, pues eso, tiene que ver a lo mejor el momento como esté, vino aquí a Guadalajara, a una tienda, que se dedica a vender cosas de todos los deportes, firmadas, no me acuerdo cómo se llama esa tienda, y vino a firmar, firmar todo lo que tenía, lo que compraban en la tienda, y lo que tenían los que iban a firmar allí, les cobraron una parte de dinero, para dejarlo, tomar voto con él, y firmar cosas, y yo lo poquito que lo conozco, como persona es una cosa, a lo mejor, eso nos pasa a todos, a lo mejor, no sé, te agarra enojado, y te agarra diciendo cosas, no quieras que te molesten, pero no, aquí conmigo fue otra cosa, sacó cosas, yo le enseñé cosas que tengo de él, que él nunca las había visto, y me dijo lo mismo, me dijo aquí, me removiste los recuerdos, con todo lo que vi, que yo pensé, que ni siquiera existían de mí, él para mí es otra persona, no sé, otra gente, ¿verdad? Así, antes de despedirnos, le preguntaba también, atrás de cámaras, como es un aficionado de Chivas, y no cualquier aficionado, ya vimos, que es un aficionado de Hueso Colorado, que colecciona muchísimas cosas de Chivas, le preguntaba, ¿cuál para él era el clásico más importante, o en el que se jugaban más cosas, y le ponía, pues, si Atlas o América, y me gustaría que le compartiera a todos los seguidores de Pasión Fútbol, contra quién, bueno, porque me dijo dos cosas diferentes, que con Atlas se jugaba una cosa, y con América otra, entonces, me gustaría que se los compartiera. Lo que pasa, que aquí para nosotros en la ciudad, es Chivas Atlas, fue el primer clásico que hubo en el fútbol mexicano, porque después ya lo hicieron negocio, Chivas América lo hicieron negocio, antes era el clásico Chivas Atlas, en aquel tiempo yo me acuerdo, he platicado con el sur y con muchos, cuando se perdía un clásico, tenían vergüenza hasta salir a la calle, los jugadores, porque la gente les decía, les decía cosas, ahorita se hizo muy comercial, se hizo el clásico Chivas América por lo comercial, en aquellos años jugaba cualquier jugador, que jugara en cualquier equipo, que sabía los nombres, la posición y todo, ahorita no, un jugador juega en un equipo, pero otra temporada en otro, aquí ya más bien son intereses, aquí el clásico de la ciudad, Chivas Atlas, toda la vida ha sido en Monterrey, lo hicieron por negocio también, Tigueras Monterrey, pero el clásico que es Nacional, Chivas Atlas, pero no, Nacional Chivas América, pero en la ciudad, es mejor Chivas Atlas, y ahorita ya no es lo mismo, ahorita, ya las porras del Atlas, nomás van a pelear, y hacer muchas cosas que no, pero en aquellos años, hace 30 años, salía uno hasta, hasta con vergüenza del campo, cuando perdía el Atlas, o cuando perdían las Chivas, no se decía uno nada, y ahorita no, cualquier partido que pierda el Atlas, con el que sea, ya, hay peleas, puros fregadazos, pero Chivas está atrás, para mí. Perfecto, muchas gracias. Oye José, ya por último, antes de despedirnos, para preguntarte, ¿cómo ves a la actual Guadalajara, la actual Chivas, con Fernando Gago, te parece, te gusta, no te gusta, qué le falta, desde tu punto de vista, como aficionado? No, lo que te decía ahorita, ya a las Chivas no, ya, no nos llamó a las Chivas, muchos equipos ya, no es fútbol, puro negocio ya, las Chivas, hay jugadores que, ni siquiera los conoce uno, te los encuentras en la calle, no los conoces, y juegan en las Chivas, y lo que te decían aquel tiempo, al que te encontraras, le daba gusto que te lo encontraras, yo te digo, porque han venido muchos de las Chivas, de aquellos años, y aquí, les da gusto, me dan su autógrafo, y, te encuentras uno en la calle, te hace enoja, hace tiempo, fui a ver yo, un partido, UDG, voy a quedar quien se va a saberlo, UDG Tapatío, en el Tapatío, jugaba un hermano, un hijo del Tilón, del Tilón Chávez, se acabó el partido, ganó el, el Tapatío, en esa temporada, quedó campeón el Tapatío, y estaba un amigo, que fue conmigo, estábamos cerca, donde estaba el Tilón Chávez, y me decía, vamos a, a que, tomárnosle una foto con él, yo le decía, espérate que se acabe el partido, pero no se tomó una foto, para dejarlo que ve el partido de Agustia, que se acabe el partido, vamos, y se acabó el partido, este muchacho andaba, que quería una foto, que quería una foto, ah vamos pues, ya fuimos, y estaba sentado él, una persona allí, y ya, este muchacho le dijo, oye, es una foto, ya se paró, pero muy a fuerza, muy enojado, y ya, pues, nos tomamos la foto con él, y todo, y yo le dije al último, porque tengo un amigo, muy aficionado tenía, que le iba a las chivas, vivía en Estados Unidos, se murió, de cáncer, y él era su ídolo, el Tilón, lo tocó hasta suerte, y ya le dije yo al amigo, oye, sabes que, le dije al Tilón, oye, sabes que, puedes hacerle, puedes mandarle un saludo, a un amigo que vive en Estados Unidos, no, que yo no sirvo para eso, que sabe, que él no hacía eso, yo no hago eso, para mí, para mí eso no sirve, que eso es un, eso es un, ¿cómo me dijo?, una humillación para él, le dije, irá, le dije, tú hace 27 años que quedaste campeón con las chivas, hace 27 años que quedaste campeón con las chivas, y la gente todavía te sigue conociendo, le dije, así pasa en 50 años, la gente te va a seguir molestando, le dije, tú ya estás de por vida, que te molesta la gente, pero si eres así, le dije, ya no te vas a molestar, y le dije otras cosas, si quieren las digo, no censurarás, censurada, por favor, no pueden, no podemos decirle, pero bueno, no, pues, ya para cerrar, me gustaría agradecerle, agradecerle por su tiempo, por, por recibirnos aquí, por enseñarnos todo esto, que, que es gran parte de su historia, que es gran parte de su vida, por supuesto, agradecerle, y ya como comentario, de lo que nos platicaba, de la anécdota, pues, yo siempre he dicho, no tienen que tener los pies en la tierra, los jugadores, porque a final de cuentas, en el momento en el que ellos, deciden dedicarse a esa profesión, pues, también se deben a, a los seguidores, a los aficionados, de, de su equipo, entonces, sí creo que es muy importante, tener los pies en la tierra, pero, muchísimas gracias, por recibirnos, gracias por enseñarnos, todo esto tan padre, y ojalá que más gente, se pueda dar la oportunidad, de, de conocer este maravilloso lugar, cuando quieran venir, ya les dije, a su rato programa, si quieren hacer uno, puro de cosas de la América, yo se las junto, puras de la chiva, yo se las junto, pero que sea una cosa, especial para ustedes, muchas gracias, cuando quieran venir, nos avisen con tiempo, y aquí los esperamos, muchas gracias, que hayan venido, no, al contrario, gracias a, a ti, como te dijo mi compañera Laura, y pues bueno, a toda la gente que nos sintonizó, aquí en Pasión Fútbol, donde las pasiones se encienden, nos vemos, hasta la próxima.